Buenas, qué tal chicos y chicas. Bueno, estoy aquí en San Miguel del Arroyo y quería grabaros un vídeo para explicaros un poco cómo funciona la gaita. Lo primero me presento, soy Rubén, yo estudié en la Escuela Municipal de Música de Valladolid, empecé con tres añitos cuando era muy pequeñín y luego a los siete años me dijeron, tienes que elegir un instrumento, y dije la gaita, a tope con la gaita. Entonces, bueno, pues no tenían la gaita, hice las pruebas del conservatorio también, me cogieron y tenía que elegir un instrumento y también yo dije la gaita, no tenían gaita. Entonces, bueno, luego encontré alternativas, empecé a aprender a tocar en el Centro Gallego de Valladolid, en la Casa Galicia de Valladolid, y luego he ido a varios cursos, me he formado con distinta gente muy especialista y sobre todo donde más he aprendido ha sido tocando. Actualmente soy el director de esa misma banda de gaitas, de la Casa Galicia de Valladolid, y luego tengo una agrupación de un dúo que combinamos distintos instrumentos, sobre todo de tinte tradicional. Aquí tengo la gaita, podéis verla, ¿vale? Y la gaita tiene, esto en concreto es una gaita gallega, ¿vale? Que se diferencia de la gaita, por ejemplo, la gaita asturiana es muy diferente, la gaita asturiana se toca como en cerrado, en pechado, que llaman ellos, ¿vale? Y simplemente es que cambia la digitación de las notas, y la gaita gallega en cambio se toca en abierto, ¿no? Siempre se dice que la gallega es como más chillona, y la asturiana suena como más potente. Y la que podemos tener todos en mente es la astrocesa, que también es muy diferente, se aproxima más a la asturiana, ¿no? Es una gaita que suena ahí, que vemos que se hincha aquí la vena cuando toca... ¿vale? Con esta no te pasa eso. Hay dos cosillas, bueno, tres diría, que son muy específicas de este instrumento. El primero de todos es que tiene una bordonera, ¿vale? Tiene una nota pedal, que suele ser la tónica, que se está repitiendo todo el rato, ¿no? Es decir, esta gaita, por ejemplo, están do, entonces, por aquí, este tubo grande da todo el rato un do, ¿vale? Y suena todo el rato, ¿no? Ese bordón, esa nota pedal, y sobre esa luego suena el resto de notas. Esa sería una característica principal del instrumento, y otra es que el ponteiro, que es esta parte que tenemos aquí, ¿vale? Que sería como una flauta, pues está enchufada aquí a un saco. Entonces, aunque nosotros podemos hacerlo sonar, ¿vale? Esto sería, pues, al final es una lengüeta doble, ¿vale? Una lengüeta doble, que la propia payeta, se llama así, que tiene un pequeño tudel, que lo une con el cuerpo, ¿vale? Entonces, estos efectos prácticos podría ser perfectamente, pues, yo qué sé, un oboe podría, y de hecho suena, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al meter esto aquí, no podemos picar las notas, no podemos hacer el ta-ta-ta-ta-ta, que sí podría hacerlo si toco así. ¿Vale? Entonces, como va enchufado, yo no puedo hacer el ta-ta-ta-ta, que sí podría hacer con una flauta, como la que podéis tener en el cole, yo qué sé, como esta misma. Entonces, hay que idear otras maneras para poder separar las notas, porque si no sonaría todo junto. Entonces, ¿qué hacemos para poder separar las notas con la gaita? Pues hay que idearse unos sistemas que consisten en levantar unos dedos o directamente golpear otros dedos para simular, ¿no? Eso. Entonces, no va a sonar como sonaría una flauta, pero tampoco va a sonar como si sopláramos continuamente. Entonces, va a ser como algo intermedio, ¿no? Y si lo hago muy rápido, pues puede sonar incluso que se note más ese picado, ¿no? Y ahí yo solo estoy soplando, ¿vale? No estoy haciendo ese ta-ta-ta-ta. Y nada, os dejo para que escuchéis cómo suena un trocito de una pieza, ¿vale? Muy conocida en Galicia. Y nada, os dejo para que escuchéis. 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 Gracias por ver el video